¡Qué solita te veo! No pasó. ¡Bolкий! ¡Bon 뉴스! ¡Bon! ¡Gab moves! ¡Bon! —Gabies! ¡B risks! ¡Bang ambassadorte! ¡Bang ambassadorte! Qu smack! ¡Bang ambassadorte! ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven, ven�ara! ¡Allé, lleguéu! Llegaré, lleguéu! ¡Artaxión! ¡Artaxión! ¡Gol! 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 Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. 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 Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Suscríbete! ¡Vale, cosita! ¡Suscríbete! ¡Una! 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 15, 10, 8, 7, 8, 8... Déjalo, déjalo que reciba... Venga, va, va, va. Seguimos. Vamos. Va, busca. Suéltala, coño. Vamos, vamos, vamos. Sigue, sigue. Vamos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Quien ayuda? Vamos. Venga, venga. Venga, venga. 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 Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Tienes que llegar al principio. No es punto de contacto, eh. Seguimos uniendo. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Antes de evitar la pelicula. Antes de evitar la pelicula. Que se lo ganan. Va, va, activos. Activos, que todo se ha acabado. Que queda mucho. Hola. A ver qué coño van a tener que hacer. A ver qué van a tener que hacer para que piten la aporta. A ver qué van a tener que hacer para que piten la aporta. ¡Cinco! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Dios, tres! ¡Balance! ¡Berrime! ¡Bola, bola, bola! ¡Bien! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Bien! ¡Bien! Se ha equivocado, me lo han quitado una coin, se ha equivocado. ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atextos! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, Amoros! ¡Aplausos! ¡Vamos, Camilo! ¡No! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo, Camilo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Para la defensa! ¡Para la defensa! ¡Estará firme! ¡Estará feliz! ¡Sepárate de ahí! ¡Para la defensa! ¡Corre! ¡Para la defensa! ¡Para la defensa! ¡Mana! ¡Para la defensa! ¡Para la defensa! ¡Para la defensa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Para la defensa! ¡Estará! ¡Estará! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias! 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 La zona 5 de los dos, no de tus compañeros, es de los dos. ¡Gracias! 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 ¡A la defensa! ¡Cotelada! ¡Bos! ¡A la defensa! ¡Sigue a la defensa! ¡Gana! ¡Ata! ¡Dos, tres! ¡En elhingya! ¡A la defensa! ¡A la defensa! ¡Manos! ¡Manos! ¡A la defensa! ¡A la defensa! ¡A la defensa! ¡No hombre! ¡No! ¡Ahí va Rojo! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Levanta la manita! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Bien! 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 ¡A la defensa! ¡A la defensa! ¡A la defensa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Doctor? ¡No, no! ¡Gracias! 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 Solo una Ten Nueve Ocho ¡Gracias! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Que quedan 20 minutos! ¡Que esto no ha acabado todavía! Hay que seguir igual Vamos Hay que seguir igual 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 Yo no estoy diciendo que haya sido querido en ningún momento Hay que seguir igual 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 Uno más Hay que seguir igual 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 En la mano, coño La está pisando de mal Venga ya, papá Papá, papá ¡Hala, papá! ¡Hala! 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 Vamos, la fuerza mete en una caña 20 Así me hago sitio yo también para levantar ¡Hala! 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 vamos a rebote vamos a rebote Es un caos con compañeros. ¿Quiénes te doy el pañito para la gafa? Que la tienes que tener pañada porque no lo he parado. No te investes la cosa. ¿Quiénes te doy el pañito? ¿Quiénes te doy el pañito? Pero qué malo es, Inche. Paso. Bien, buena ayuda, buena ayuda. La voz sigue que está andando y lo que está pitando el pico. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Tío! ¡Está solo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!